Ay, Julio, cantando hermoso desde el piro de la sierra Tu luz se llora de viso, como mira a las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela A fin en los instrumentos, que va a empezar a cantar Con su conjunto norteño, empezará a parrandear El mérito de enero, se festejaba al cazar Ay, pero que chula canción, madre